48 minutos señoras y señores es palabra de ingeniero a través de Radio San Borja tenemos ya en cabina con nosotros al ingeniero forestal Oscar Cuya Matos quien nos trae una noticia muy importante, oportuna sobre una plataforma que ya está en internet dedicada a la construcción ambientalmente sostenible para América Latina y el Caribe ingeniero Cuya, ¿cómo está? Muy buenos días Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad ¿De qué se trata esta iniciativa y cuándo surgió? Es una, diría yo mejor, un instrumento de apoyo para el ingeniero Si necesitamos hacer nuestra tesis, si necesitamos investigar, si estamos necesitados de información sobre construcción ambientalmente sostenible, debemos ir a esta plataforma ¿Qué es esta plataforma? Es un espacio virtual, un sitio para compartir conocimiento especializado especializado para los ingenieros, para los técnicos, para todo el público que esté interesado en construcción ambientalmente sostenible Beneficios Beneficios, beneficios, que es una construcción ambientalmente sostenible ahí están los beneficios Ajá Una construcción ambientalmente sostenible implica Para respetar el ambiente Ser, sobre todo, compatible con el ambiente Ello quiere decir que hay que manejar los impactos ambientales y sociales negativos Hay que gestionar los riesgos Dicho mejor, hay que tener, por ejemplo, una correcta disposición de los desmontes, de los residuos de construcción Hay que evitar talar lo menos posible si tenemos que remover el movimiento de tierras Entonces, ahí hay mucha información y necesidad de conocimiento Y en la plataforma se puede encontrar documentos técnicos que orientan este trabajo Incluso los ingenieros pueden compartir sus experiencias Pueden subir documentos Pueden hacer blog, webinar Para mostrar cómo sus proyectos están siendo existosos en cuanto a lo ambiental Y así también de paso se promocionan Claro, como, bueno, de qué manera directa y muy, digamos, activa participan los ingenieros, ¿no? Pues, lo primero es compartir conocimiento Podemos, nuestros artículos, los documentos que conocemos Que hayan realizado otros colegas, otras instituciones Subirlos a la plataforma Lo único que hay que hacer es registrarse Hay que ir a la web www.kpc.com A ver, a ver, a ver Vamos más lento para que apunten el nombre www.kpc.com www.kpc.com Esa porque es mi lengua Nada más por eso Puede usted elegir el idioma Claro, si lo hablen en inglés K-P-E-I Bueno, lo voy a pronunciar en inglés Pero lo estamos hablando en español Bueno, y el Banco Mundial nos dice Dentro de la historia aquí Que también tiene participación Sí, es un proyecto del Banco Mundial Con apoyo del Fondo Español Para América Latina y el Caribe Este proyecto ya está entrando a la fase de difusión Porque hubo toda una primera parte vinculada al soporte informático A construir la plataforma virtual Y ahora ya se está en la fase de difusión Entonces tiene el Banco Mundial en varios países puntos focales Para justamente difundir, motivar a que los ingenieros Todas las personas vinculadas a la construcción ambientalmente sostenible Puedan hacer de ello un instrumento interactivo Y hay en Washington En la sede central del Banco Mundial Un equipo de técnicos y líderes Que llevan adelante todo este proyecto Claro, pero también hay que considerar los derechos de autoría De los proyectos, ¿no? Y ahí viene importante Porque es un sitio especializado No es que inmediatamente el ingeniero El interesado al servir sus documentos Ya lo encuentre disponible Si no hay cuatro niveles Ajá, ahí está De tal forma que es información Con respeto a todos los derechos de autorías Está incluso especializado y contrastado Entonces hay un nivel local Un segundo nivel más técnico Un tercer nivel que tiene que verificar Que se cumpla con las políticas de esta plataforma No perder el tiempo Usted va al sitio para encontrar información especializada Sobre construcción y respetuosa del ambiente Claro, definitivamente, ¿no? Porque con las cositas que estamos viendo en este proceso electoral Así que tomar cosas que pertenecen a otro No genera demasiada satisfacción Y esto es importante ¿Qué otras, digamos, proyecciones? ¿Qué otras proyecciones tendría sobre este proyecto? Las proyecciones son importantes porque esto va a funcionar en la medida de la actividad Del interés de los técnicos, de los ingenieros, de las personas que participan en la construcción Y quieren que sea sostenible Está montado todo el éxito en nosotros En hacer que esto funcione Y está orientado a instituciones públicas Independencias ministeriales A universidades que puedan generar y compartir información A consultoras Incluso a empresas que venden servicios y productos en la construcción Pueden ellos subir mucho de su información Y sus experiencias sostenibles Hay un número importante de proveedores de productos y servicios para la construcción Y ya vienen con el concepto amigable Y entonces ellos pueden subir brochures Pueden subir sus casos exitosos De tal forma de que todo el mundo comparte Y hacemos algo importante para la humanidad Proyectos respetuosos con el ambiente Claro, y ingeniero cuya interesante Lo veo con mucho entusiasmo Pero esto significa también un beneficio Una retribución, un costo-beneficio Para el generador de estos proyectos Sí, hay posibilidades Es un proyecto que va en una etapa entrando a difusión Hay posibilidades de colaboración Ah, comenzamos Entonces las instituciones pueden estar interesadas Y tener convenios de colaboración Con el proyecto De tal forma que incluso podamos tener el logo De la institución en la plataforma Viceversa Y los cursos a través de webinar Pueden tener cierta distribución Si hay la suficiente difusión El suficiente nivel Que pudiera ser de interés De hecho mejor Hacer capacitación Con posibilidades de tener beneficio De presencia Y bueno, algo económico Claro, esta plataforma ya ha tenido una experiencia En otras latitudes Sí, bueno Ya las redes sociales El mundo de la informática Y los espacios virtuales Ya viene bien experimentado En foros, en blogs, en plataformas Incluso muchos de ustedes ingenieros Han subido sus documentos a la web A la web Esperando que ahí tenga algún beneficio Pero esto es más o menos lo mismo Pero bien especializado Solo va a encontrar la información Que le interesa Contrastada, segura De que tiene autoría Y calidad de la información Perfecto La comunicación ¿Dónde ingeniero? Nuevamente ¿Cómo contactar? Básicamente En esta fase En la plataforma Funciona con puntos focales Mi persona ha asumido Una responsabilidad De punto focal Peruano Y efectivamente Mi correo ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo comunicarse con ustedes? Muy simple Mi número telefónico es 99751-179 Más lento Porque nadie lo va a copiar 99751-179 Y mi correo es muy simple Okuyaeme Okuyaeme Arroba gmail.com Okuyaeme Arroba gmail.com Ingeniero Oscar Cuya Gracias Gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Señoras y señores Hasta aquí Palabra de Ingeniero El programa del Consejo Departamental De Lima Del Colegio de Ingenieros De Perú La licenciada Silvia Rodríguez En la producción Mario Puecón Yerson Puente En el canal de televisión Del Consejo Departamental Fernando Llamosa Le dice Muchas gracias Hasta el próximo sábado Como siempre A las 8 El programa del Consejo Departamental El programa del Consejo Departamental El programa del Consejo Departamental